Mini Colsi Todo lo que hay con el reino de los elementales, lo que vamos a conocer junto a Andrés Enrique que nos está acompañando esta mañana. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y contento de estar y de esta persona que ustedes invitan para promocionar nuestro trabajo que está hecho con harto cariño. Sí, para los que somos amantes, las alas, los dueños de todo este mundo. También está con nosotros David Cortés, que es de artesanía en madera y decoración al rústico. ¿Cómo estás, David? Un gusto también que nos acompañe, fue ahí conociendo detalles de todo este recorrido de artesanía. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante este espacio que ustedes entregan, así que nosotros estamos muy contentos de estar acá. Oye, si todo lo que hay, lo que se viene precisamente con esta feria, a la que van a participar ustedes y otros tantos emprendedores, este inicio de diciembre. Pero anda contándonos, Andrés, respecto a la motivación de generar todas estas manualidades, todo lo que hay precisamente con el reino de los elementales. Y además, lo que hay con la agrupación Arte Vivo. Sí, mira, yo llevo, en el mismo tiempo que Arte Vivo, llevo como siete años trabajando en lo que es porcelana fría y trabajo en conjunto con mi esposa. Ella me ayuda harto, ahí se ve un poco el toque femenino, en la vestimenta sobre todo. Porque yo cuando comencé, como que los vestía todos del mismo color. Y ella me dijo, no, una que hay que ponerle un poco más de color. Personalidad a cada una. Que se vean distintos. Y ella empezó a aplicar, a hacer trajes más largos, de todo un poco. Y ahí nos fuimos complementando. Y bueno, a los amigos les fue gustando el trabajo. Y oye, ¿por qué no vendí? Y ahí sí empezó el tema de la feria. Y el Arte Vivo, la agrupación, comenzó por lo mismo. No es fácil para un artesano, para alguien que trabaja en manufactura, conseguir espacios. Entonces, dijimos, como agrupación, es un poco más fácil. Podemos llegar de forma más rápida a las municipalidades y abrir espacios en alguna empresa. Así que así se conformó Arte Vivo. Partió por Tancaguano, pero después dijimos, oye, hay mucho talento en otras comunas. Entonces, ¿por qué no invitar a artesanos de otros lados que no están en agrupaciones y también necesitan generar espacio? Sí, pues lo hemos ido comentando el colaborar, el poder trabajar en ferias, el poder conocer y recorrer el camino, cierto, del vecino, el compañero. Siempre súper propicio. Andrés, cuéntame también detalles de tu historia dentro de tu trabajo como artesano, como que comienza. Y de qué manera también es un aporte para ti participar de estas ferias. David. Sí, bueno, nosotros llevamos tres años con nuestro emprendimiento. Surgió por necesidad. Y encontramos aquí la madera reciclada, porque nosotros reciclamos, compramos demolición. Buscamos tronquitos igual que estén muertos, cierto, en el río por ahí. Y ahí salen estas artesanías. Son los joyeritos, son los que tenemos ahora. Este es el furor, y creo que nos había acompañado tiempo atrás mostrando esto, que genera la nostalgia de abrir los cajoncitos. Oye, acá yo le veo que tiene un detalle. Esa rocina bóxica. Oye, qué precioso. Resulta que el tronco está tan seco que tiene grietas por todos lados y hay que cerrársela. Y que están en otros cuadros también. Sí, se tiñen un poco la madera. Miren, tienen una característica todas, se los voy a demostrar. A ver. Todos poseen un compartimiento secreto, el de abajo, el más grande, de la misma pieza. Todos realizados en una sola pieza. Hasta ahora soy yo el único que hago este trabajo. Me ganó, me ganó, me ganó. De reciclaje, ahí está, ¿ves? Es tan secreto que no puedo, con la huella no puedo. Oye, eso te iba a comentar, ¿cómo es ese trabajo con la madera? ¿Cuánto tiempo más o menos te demora en estos procesos? Porque sabemos que es un camino bastante, realmente complejo, que se va realizando, te costó mucho. ¿Cómo fue todo ese comienzo? Cuesta, porque yo no tenía ninguna relación con la madera cuando partí. Ya. Entonces cuesta desde el minuto que uno, porque yo digo reciclo, se recicla la madera, pero la compro finalmente. Se compra la madera de las casas antiguas, ¿cierto? Entonces el proceso ya es ir a buscar, sacarle el clavo, ¿cierto? Y pasarla por las máquinas hasta que queda el resultado final, que es maravilloso. La madera es bonita, hermosa, por donde se le... Totalmente. Si no, yo alucino en el taller, haciendo mis cosas. Oye, lo que estábamos comentando fuera de cámara, van a estar en esta feria, acá en la biblioteca municipal de Concepción, este 7 y 8 de diciembre. Y generar también esta instancia de poder regalar. Porque lo que podemos encontrar acá con la fantasía, cuéntanos un poquito, porque ahí tenemos también la guarida de nuestros pequeñines. ¿Cómo va creciendo también este mundo? Tú vas creando este universo, cada uno le va generando alguna historia. Acá tenemos a la brujita con su escoba. Cuéntanos ahí también cómo va esa creatividad, ¿en qué te inspiras? Sí, mira, bueno, la inspiración obviamente es la mitología, pero es más europea, nórdica, se podría decir. Y los duendes, la hada, los elfos. En este caso tengo una casita de hadas que también... Entonces, siempre estamos como creando cosas nuevas. También vamos a llevar hadas para las ferias. Y esa brujita nació ahora para Halloween. Entonces, veo que es simpático tener brujitas porque a veces vamos a las ferias y van pasando los matrimonios y el caballero mira a la brujita y la mira a la esposa y la señora le pega un codazo. Entonces, no, así entretenido. Pero nosotros siempre estamos con esta temática generando cuadros, de repente lámparas, cosas nuevas. Siempre estamos innovando. Sí, el mundo de la magia, el mundo de los sueños, siempre yo creo que es súper positivo y que nos saca un poco de lo que es cierto, lo tangible. Entonces, es lindo vincular a los niños, a las niñas, cierto, en esta forma de poder usted expresarse a través, por ejemplo, de una figura que pueda quedar en la casa, en la pieza, para Navidad también, que ya se nos viene, ¿verdad? Sí, nos sucede mucho que hay gente que dice no me gustan mucho los duendes, como que no me gustan mucho. Pero cuando ven nuestro trabajo dicen como que les cambia un poco esa percepción porque nosotros le agregamos una sonrisa, le ponemos harto ropa colorida. Entonces dicen, oye, en realidad los tuyos como que no me gustan más. Son tiernos, sí, son comunicativos, son muy tiernos. Y sucede que cuando compran uno después vuelven, dicen, oye, necesita un compañero. Necesita un compañero. Así que eso, y bueno, están todos invitados a la feria 7 y 8 de diciembre en la Biblioteca Municipal de Concepción. Vamos a ver, 28 artesanos y manufactureros. Invitamos también a otros artesanos para que postulen también a la feria porque nos quedan cupos y tienen que contactarnos en el, ¿cómo se llama? En el Instagram, artevivo-vivo, ¿ya? Ahí nos contactan y pueden postular para la feria. Genial. Va a haber talleres también porque si hay gente que quiere aprender en uno de estos oficios, excelente una instancia para poder aprender. Van a haber talleres, van a haber algunas actividades para los niños. Y también alguno artesano va a aprender a aprovechar, va a aprovechar de vender un poco de insumo, ¿ya? Así que es súper, va a estar súper buena la feria, no se la, tienen que perder. Oye, y con productos nuevos. Porque acá tú nos mostras todo lo que hay con los joyeros, que uno lo puede utilizar ahí para guardar sus cositas más personales, pero tenemos acá en exclusivo, lo vamos a tener también en esta feria, me imagino que todo lo que hay también a pedido respecto a cuando se nos va a un ser querido y queremos también buscar la mejor forma de poder tenerlo con nosotros en nuestro hogar, ya que ha estado también en este último tiempo la popularidad de guardar la ceniza precisamente en nuestros hogares. Sí, bueno, aquí estamos igual, siempre buscando innovar, ¿cierto? Partimos haciendo ánfora, una urna para la ceniza, ¿ya? Con madera reciclada también, raulipe y jean, una madera que va a durar hasta que nos vayamos, ¿cierto? Son totalmente selladas, bueno, aquí se destapa, se echa la ceniza y se guarda de manera bonita en un lugar de la casa. Sí, qué bonito que pueden incorporar distintas cosas que puedan ser un aporte para las personas que nos están viendo en casa, en este caso la pérdida de un ser querido que va a quedar, ¿cierto? En nuestra memoria y en este espacio donde seguro que vamos a poder obviamente recordarlo. Sí, pues ahí no olviden las mascotas también, ya igual van a haber de todo tipo, todo tamaño para mascotitas, desde los hámster hasta el pastor alemán, qué sé yo. Podemos hacer, por ejemplo, este trabajo pedido también, si queremos en algún color especial, por ejemplo, todas las cositas que nos vas trayendo hoy día, eso queda al gusto también del consumidor, me imagino. Sí, pues la madera en realidad el color que tiene es el color que permanece, pero se le puede poner algún recortador, algún dibujo de un perrito, yo igual lo puedo hacer. Sí, todo es artesanal. Excelente. Y en tu caso también, si queremos hacer, por ejemplo, algunas hadas con algún color específico o, por ejemplo, algunos estrellitos en pequeño para, no sé, quizás algún regalo corporativo. Sí, sí, síganos en nuestras redes sociales de Instagram, especialmente el Reino de los Elementales, ese es mi emprendimiento, el Reino de los Elementales. Y también tenemos al Punto Rústico, compañero aquí David, también se pueden hacer el trabajo a pedido, ahí en Instagram pueden ver otros trabajos, me han pedido hacer, no sé, una duenda con gatos, porque para su colola que tiene hartos gatos, me han pedido hacer parejas también, de matrimonio, de todo. Qué lindo. ¿Los duendecitos que están ahí? Sí, esos son duendes de la fortuna, los que son verdes, que tienen moneda y trébol, eso es como para atraer el dinero. Así que también hay duendes del amor, que tienen un corazón grande, es humano, ahí estamos variando en toda la temática. Se van a ver cuándo hay a los requisitos. Dentro de lo que tú has podido ir viendo, Andrés, de lo que... Siempre hablamos acá del caballito de batalla, del producto que tú dices, no, este lo tengo que tener siempre en stock, ¿con qué va? Más con los duendes, las duendas, las casitas, las hadas... Sí, mira, lo que me da súper bien es precisamente con ese. Mira, con el duende de trébol. Todos queremos plata. ¿Por qué será? No sé. Pero es un duende que por lo general yo hago como una olla chiquitita en cerámica y le pongo moneditas chiquititas pintadas doradas. Y yo le digo a la gente ahí que tiene que tenerlo en su casa y la gente tiene que ponerle monedas, tiene que ponerle billetes entre medio para atraer más el dinero. Entonces ese se va mucho, incluso no lo tengo acá porque ya... No está en stock. Se vende rápido. También hago unos duendes de la abundancia que es como un saquito que trae arroz, pueroso, trae todo para que nunca falte en la casa. Ese también igual se va. Y las casitas, se las pelea mucho. Los seres mágicos del folclore irlandés que son conocidos por su astucia, habilidad para esconder tesoros al final del arco iris. Estas figuras están creadas con esmero en porcelana fría, ¿cierto? Capturando cada detalle de su encanto travieso. Así que son piezas únicas, ideales para coleccionistas y amantes, obviamente de la magia celta. Y en el caso acá de los joyeros, ¿cuál es el caballito de batalla? El caballito de batalla, color acá tenemos, en roble, este es... Ese es álamo. Álamo, mira. ¿Cuál es ahí, tú notas que es el que más llama la atención a las personas? El tronco. El tronco. Tranquita más... Sí, por eso es que hay uno nomás. El tronco se va ligerito. Porque es un trabajo que no... En realidad, bueno, este trabajo no se ve, pero el tronco es súper llamativo. De álamo, ¿verdad? Es de álamo, sí. Es hecho de Alerce, de Raulí, de Laurel. Pero que se encuentre. Pero que es que, claro, el tronquito que se pone ahí, generalmente rapidito se vende. Repasemos entonces el día de la feria, para que la gente ya desde... Ya pueda comenzar a hacer sus regalos de Navidad. Hay gente que comienza antes, para de repente que no sea tan estresado, ¿cierto? Las últimas semanas. Sí, vamos a tener trabajo hermoso. Van a ver muchos artesanos, gente que trabaja con manufactura. No se lo pueden perder. Es el 7 y 8 de diciembre en la Biblioteca Municipal de Concepción, un fin de semana. Así que vamos a ver muchos artesanos. Van a ver actividades, como comenté. Van a ver talleres y también van a ver insumos. Van a ver muchas novedades para que ustedes puedan regalar en esta Navidad. Para salir de lo común, con un producto hecho a mano y con mucho cariño, obviamente. También les trajimos un regalito. A ver si lo pueden sortear o ahí ustedes ven. Hoy tenemos varias cosas. Gips para ayer, tenemos las cajitas, ¿cierto? De galletitas, así que... Hacer todos los regalitos para la época de Navidad. Vamos a hacer las Pascueritas. Vamos a hacer las Pascueritas. Otro regalo, otro regalo. Sí, es un duende un poco... Qué bonito. Bueno, es que lo me dio de reyes. Está precioso. Así que ahí la invitación extendida. Vale, vale, vale. Aquí Arte Vivo, guión bajo, Vivo, guión. En este evento siento que va a convocar a varios emprendedores y emprendedoras. Todo el talento, la manufactura que acompaña también nuestro recorrido de Día Marte, compañeros. Oye, sí. Ya vamos a estar sorteando para época de Navidad, pensando en ustedes todos los emprendedores y emprendedoras que nos han acompañado este último tiempo. Desde vestuario tenemos también todo lo que hay con joyería, accesorios para el hogar. Acá sumamos un duendecillo también, así que ojo a través de las redes sociales y a través de todas nuestras plataformas. Chiquillos, éxito, nos estamos viendo prontamente. Un aplauso para ustedes. Gracias, Vale. Gracias, muchas gracias. Un gusto tenerlos acá y ver su recorrido y todo el camino lleno de talento que nos presentan. Así que de esta manera nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Pausa y ya regresamos con más emprendedores y emprendedoras acá en este martes dedicado precisamente para ellos y ellas.